Está señalando Axel, a lo que hablábamos antes de la represión a los docentes y lo que bien explicaba Marcelo, no quiero dejar pasar por alto, porque hoy fueron presentadas nuevas denuncias por Gustavo Vera y la Alameda, lo que está pasando en la AFI, que es gravísimo también, porque se está extorsionando, lo ha denunciado el propio periodista Carlos Pagni, porque también tiene que ver todo con todos, ¿no? Sí, a ver, Macri ha montado un sistema de espionaje político interno en función del núcleo duro de negocios, Pagni creo que refleja claramente eso, y en función también de la articulación política y de la relación a través de la extorsión con sectores de la oposición, con dirigentes sindicales y demás. Digo esto porque a mí me llama mucho la atención dos cuestiones que esta crisis que se empieza a ventilar en materia de inteligencia empieza a mostrar. Primero es, el espionaje político en Argentina no se puede realizar sin la convalidación del Poder Judicial. Acá tenemos un Poder Judicial que forma parte de esa estructura de espionaje. Bueno, bueno, la Corte es la que tiene la oficina para pinchar los teléfonos. Peor que eso, Irursum ha firmado convenios en el día de hoy con áreas de control de financiamiento del terrorismo y prevención del lavado de dinero del Ministerio de Justicia para hacer tareas de gestión de información y de análisis. Eso es tarea de inteligencia. Para lo cual la Corte no tiene nada que ver. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué hace eso? Porque por ahí cuando era chico Irursum quería ser jefe de policía o tenía algún tipo de deseo de ser espía. Pero lo que está haciendo deja mucho que desear. Y además están conformando un esquema de inteligencia en el marco de la Corte y con la convalidación del presidente de la Corte. Yo invito a que vean la foto que se sacaron hoy con los funcionarios del Ministerio de Justicia. Ellos están administrando la oficina que tiene que gestionar escuchas telefónicas por orden judicial. No tienen que hacer ninguna tarea de análisis criminal. Y que filtran los audios a los periodistas que quieren y espían ilegalmente como fue la cuestión de la expresidenta. Eso sumado al armado de precauzas. Que bajo la facultad, que la ley de inteligencia le otorga a determinados jueces que por un periodo de tiempo determinado puedan habilitar escuchas para ver si se cometen delitos. Lo cual es una ilegalidad por donde se lo mire. Terminan escuchando a los dirigentes de la oposición. Y después más grave la publicación, digamos, de ese conjunto de escuchas. A ver, Marcelo, me quiero detener un minuto ahí. Porque en la denuncia que la doctora Elisa Carrió ha hecho contra Lorenzetti, que le pide el juicio político a Lorenzetti, que ya está la denuncia en el Congreso de la Nación, uno de los párrafos habla justamente de eso. Dice que se está montando un sistema de espionaje paralelo desde la corte. Lo dice Carrió. No tenga duda. La firma de los convenios con la FIP la semana pasada. ¿Qué tiene que hacer la corte de análisis criminal y de gestión de información, entrecruzamiento de información para detectar evidencias de delito complejo? Bajo ningún punto. Los que investigan son los jueces. Y los jueces tienen que valerse de los recursos que le brinda el Poder Ejecutivo, la propia, digamos, estructura judicial para eso. Entre eso las escuchas telefónicas. Pero no tienen que hacer tareas de inteligencia. Así que ahí hay un núcleo duro de poder, que evidentemente tiene un estrecho vínculo con la estructura de inteligencia. ¿Quiere decir que vos crees que Macri está haciendo a nivel nacional lo que ya hizo en la ciudad de Buenos Aires, causa de espionaje ilegal, que va este año a juicio oral y público? Porque salvo él, todos están imputados. Pero sin los límites que tenía en aquel entonces. Porque el esclarecimiento y la identificación y la desarticulación de aquella estructura de espionaje político se la hizo Estiuso. Fue una investigación de la SIDE contra el Fino Palacio. Fue una pelea, digamos, de estructuras de inteligencia, porque Estiuso al frente de la inteligencia. La Comisión Nacional quería el monopolio y no aceptaba, digamos, que le formaran eso. Entonces fue una investigación judicial contra el Consejo. Hoy no tienen ese límite. Hoy no tienen ese límite. Claramente hoy no tienen techo. Y además no tienen límite de la Comisión Bicameral. Yo quiero llamar la atención a este segundo aspecto. El Frente para la Victoria, compañeros tuyos de bloque, avísales que tienen que ejercer el control, que tiene amplísimas facultades para ejercer el control en la Comisión Bicameral. Está Juliana Marino, creo, Juliana y Tulio, el vicepresidente de la Comisión. El silencio de los sectores de la oposición en la Comisión Bicameral, con las amplias facultades de control que tiene, a mí me llama poderosamente la atención. Es la que citó a Rivas. Pero no es citarlo. No, 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 está bien, está bien. Axel, escúchame, vos querés saber si hacen espionaje político, peden las órdenes de servicio. Si vos tenés carácter de extensión del secreto a la Comisión Bicameral, díganme qué es lo que están haciendo. Las bicamerales no las están reuniendo. Yo te digo que participo en alguna... Pero entonces vos tenés que entrar en la... Pero como legislador, Axel, no podés formar parte de una Comisión Bicameral. Yo de esta no formo parte, pero lo que te digo es que el desprecio que ha tenido este gobierno por el Parlamento, el rol secundario que le ha dado al Parlamento y los decretos que ha sacado por encima del Parlamento... Pero Vera es legislador de la ciudad, Axel, y hace mucho más por el control de la inteligencia que los miembros del Frente para la Historia de la Comisión Bicameral, hoy no está Vera. Vos tenés un montón de recursos como para poder llevar adelante un conjunto de acciones en ese hueco. Estás convalidando el desatino que está haciendo la Corte, que están haciendo los jueces, que están comprados y que forman parte de la estructura de espionaje, y los propios espías de la inteligencia. Además, no son gente con muchas luces. Ya lo hemos conocido si hemos estado ahí. En la última etapa del gobierno de Cristina, los conocemos. Solo saben hacer espionaje político el día que a estos tipos le digan traeme el panorama del narcotráfico en la Argentina, tienen un ACV conjunto, digamos. Cuando hubo dos ataques terroristas no hicieron nada. No hicieron nada. Yo diría que en algún caso casi se diría que formaron parte del mismo.